La realidad es que el sábado pasado de Argentina salió campeón. Me hizo un tatuaje. Usted se tatuó así. A ver, Willy, si llegamos a verlo acá. A ver, acá está. Mirá, la fecha, ¿no? La fecha. 10 de julio de 2021. Ahí está, lo vemos bien. El primer título con la selección argentina. Fanática real de la selección argentina, Morena Beltrán. Periodista e hincha de la selección.